Tengo una teoría, chavos. Si salimos de aquí por un hoyito, tengo que decirles algo. ¡Oh, no! ¿Quieren empezar a hacer experimentos conmigo? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me quieren hacer? ¿Me quieren poner otro brazo? ¡Tienes que correr! ¡Qué! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atenso, atenso, atenso! ¡Ay, mía! Están empezando a hacer experimentos. Están empezando a hacer experimentos con los pacientes. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Será porque le dije que estaba feo? ¡No pisen aquí! ¡No pisen aquí! Tenemos que correr, ¿eh? Tenemos que huir. No tenemos que encontrarnos al doctor porque si no, nos va a empezar a hacer unos experimentos rarísimos. ¡Estamos en el cuarto de los rayos X! ¡Mira ese esqueleto! ¡Esqueleto! ¿Qué te hicieron, amigo? ¿Qué te hicieron? Yo te voy a rescatar. No te preocupes. No te preocupes. Ojalá y el doctor no, no me alcance. No va a poder. ¿Por qué? Porque soy Flash. Soy Flash. Mírame. Soy Flash. Soy Flash. Tengo que pisar huesos. Dime, por favor, que no son de humano. Doctor, ¿usted tiene problemas? ¿Necesita ir a terapia? Váyase con una psicóloga, por favor. Bueno, un psiquiatra. Ah, no sé qué hay hasta abajo. Tal vez sea slime tóxico. Así que vamos a tratar de no caernos de aquí. Eh, pero vamos a tener mucho cuidado. Amigo, yo no sabía que este doctor era malo. Nosotros nos lo recomendaron. Está, está loco. ¡Está loco! Y vámonos, vámonos, ¿eh? Yo quiero regresar a mi casa. No me importa yo. ¿Qué es esa cosa rosa? No lo sé, pero va en jeringas. ¿Y qué tal si con eso, qué tal si con eso hace que nos crezca un tercer ojo? Yo no quiero un tercer ojo, por favor. Parece que vas a tener que saltar. No, por favor. No tiene fin esto. Ok, una, dos y... ¡Aso! Y caí como una pluma. Para que vean que a mí la distancia no me hace nada. Más hueso de humanos, no. Por favor, amigo, amigo. ¿Pero qué te pasa, amigo? ¿Pero qué te pasa? Vamos, vamos. Y uno. Y dos. Ok, porque estoy adentro. Estoy como adentro del hueso. Estoy adentro del hueso. Ay, no. Que no sea de humano, ¿eh? Porque si es de humano, te voy a demandar. Te voy a demandar. Y vas a ver, ¿eh? Vas a ver. Mi tío es abogado. ¿Qué cosa, María, te hará correr más rápido? Oh, ¿en serio? Ahora sí vamos a poder irnos. Una, dos y... ¡Rápido! ¡Toma el elevador! Ok, 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 ok. Vámonos. ¿Y este elevador? ¡Me teletransporté! ¿Pero qué ha pasado? Me teletransporté. Ni siquiera vio que subió el elevador. Precaución. ¿Qué tengo que hacer? ¿No me tengo que bajar o sí? Tengo que entrar por aquí. ¿Hola? Oh. Hasta aquí se acabó la salida. Tenemos que escondernos antes de que venga el doctor. ¿Qué? ¡No quiero que me encuentre el doctor! ¿Qué es eso que le están haciendo a mi compañero? ¿Escondernos dónde? Pero no hay ningún lugar para escondernos aquí. Tengo que subirme a... Oh. Ay, no. No, 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 no. No me digas que tengo que entrar a su boca. Eh... Ok. ¡Oh, sí! Estoy adentro del paciente, eh. Estoy adentro del paciente. Vea, podemos ver que tiene el mismo número de dientes que los tiburones. O sea, bastantes. Hay que escondernos en este gigante mientras viene el doctor. La verdad, no quiero estar adentro de una persona. Creo que vamos a ir por su garganta. Pero bueno, sí, nuestro amigo... Amigo... Nuestro amigo Billy nos dice... Tenemos que ir... Una, dos y... ¡Oh! ¡Estamos cayendo por la garganta! ¡Ay! ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué fue eso? ¿Había una dona? Tiene escaleritas. Lo bueno es que nuestro amigo gigante tiene escaleras adentro de él para que las personas que se haya comido puedan escapar de alguna manera, ¿no? Así que vamos. ¿Qué es eso? ¡Es el corazón! Vamos, vamos a no tocar esto. Y con cuidadito, ya saben, ¿eh? Ya saben que aquí tenemos que hacerlo todo todo bien. Todo bien sin morir. Ok. ¡No manches! ¡Ese es el corazón! ¿Qué es esto? Será como... Ah, a ver. Si ese es el corazón y estas, no sé, las costillas... Supongo que eso es sangre, ¿no? Supongo que eso es sangre. No vamos a tocar la sangre porque, pues, es sangre de él. No sangre de mí. Así que no. Será como... ¿Hola? ¿Qué parte del cuerpo? Es que no entiendo. ¿Qué parte del cuerpo es esta? Y más huesos. Bueno, estamos adentro de una persona. ¿Qué podemos esperar, no? Hay que tener cuidado. Y vamos por los huesitos. Subirnos por aquí. Vamos a subir. Vamos a subir por esta parte de los huesitos. Ya que, pues, es más fácil encontrar la manera más fácil. Ya se la saben. ¡Escoge un camino! ¡Oh, esto no me gusta! ¡Esto no me gusta! Uno sí podemos pasar y por otros dos nos vamos a caer. Así que hay que tener mucho cuidado. Una, dos y... ¡Pap! Ok, ahora sí, querido Billy. ¿Me das chance? Uno, dos, ¿sí? Ok. Ahora sí, chavos. Ahora sí. De tin marín de doping güe. Vámonos por este. ¡Ajá! Ya ven, funcionó. De tin marín de doping güe. Ay, todavía falta bastante. ¡Oh! Sí, 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 sí. De tin marín de doping güe. ¡De tin marín de doping güe! Ok, no. Esa es su columna vertebral. Y, bueno, aquí están las costillas también, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de no caernos a esa... A esa cosa, no sé, vamos a decir que es un ácido. Un ácido del cuerpo que no tiene que ser tocado por pequeñas personas que entran al cuerpo de los demás. Eh, sí, 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 sí. Y corremos. ¡Ah! ¡Lo puedes contra mí! ¡Lo puedes contra mí, querido gigante! ¿Otra columna? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¡What! Pues, ¿cuántos corazones tiene este compadre? Y este es el segundo corazón que le encontramos. Cada quien, ¿no? De seguro ama más. Vamos a subir. Somos una araña. Aparecemos el hombre araña. Adiós, corazón. ¡Y llegamos! ¿Qué es eso? Supongo que... No, no sé. No, 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 no sé. La verdad que... ¿Qué nos podemos esperar con una persona que tiene dos corazones y no cerca? O sea, no, no cerca. No es una mutación extraña. Es algo imposible. Vamos a seguir pasando. No me digan que eso es la popó. No me digan que eso es el intestino. No me digan que esto es el intestino. Tengo una teoría, chavos. Si salimos de aquí por un hoyito, eh... Tengo que decirles al... ¡No! ¡Sí, nos sacó! ¡Ah! ¡Nos sacó! ¡Por su querido trasero! ¡Vean! ¡Nos estamos en el inodoro! ¡Estamos en el inodoro! ¿Qué les puedo decir, chicos? Nos acaba de... El querido gigante. Ok, ahora somos una poposita. Ok, ahora estamos en los drenajes al paricet. Yo solo quiero escapar del doctor. No quiero tener una tercera pierna, un tercer brazo, un tercer ojo. Vamos a seguir sin tener que tocar el slime tóxico que vemos ahí, verdecito. Porque, pues, no. No, no. No, Petit. No, Petit. No. Hay que tener mucho cuidado. Como que salté en el aire. ¿Ya ven? Hay que tener mucho cuidado porque si no, nos vamos a volver locos en este nivel, eh. Nos vamos a volver locos en este nivel. A ver, súbete, Andy. Súbete. Ah, ya está. Oh, ok. Ok. Ya salimos de las cañerías. Ya salimos de las cañerías. ¿Dónde está mi coche? ¿Dónde está mi coche? Ah, nos acaban de abrir las puertas del cielo. Chicos, ¿qué creen? ¡Es hora del baile! ¡El doctor lo pudo contra nosotros, chicos! ¡Escapamos! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Chau, chau!